Bueno, explicaba, para que vean, ¿ves la parte de acá del tronquito? Esta toda la parte de acá, un color marrón, muy oscuro. Cuando va creciendo sus hojas, va siendo más ancha, y después se pone el bordel costadito de la hoja, se pone marroncito. Cuando vos la frotás así, la frotás la hojita así, la frotás, es menta, menta, menta muy intensa, chicle, chicle, y la comé, la comé, la hice así, chicle, parece mentol, mentol, es riquísimo. Y bueno, esta se llama menta peperita, esta es la original. Me la metió una señora acá, cerquita, y bueno, la conseguí. Esta es la verdadera peperita. No sé si sería la de Córdoba, porque me dijeron que la de Córdoba es chiquitita, pero también es muy intensa, mentolado, pero esta es más rica. Esta es la peperita, que usan todos para los licores, esta es la original. Está buenísimo, estoy muy contento de conseguir la peperita, la verdadera menta peperita, esta es la original, peperita.